Música 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 Hola platanitos, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Skywars Y platanitos, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de retos en Skywars, hoy nos encontramos aquí en el mapa de piratas para hacer el reto del Pink Ranger, vale, que consiste en que tenemos que ganar una partida tirando a todo el mundo y es por eso que esta vez me he elegido el kit este de la huevada que nos da un stack de huevos para poder tirar a todo el mundo e intentar conseguir este reto en el primer intento oye, podemos conseguirlo o no podemos conseguirlo, pues bueno, vamos a ver que tan sale esta partida, como siempre, un saludito a todos los platanitos ya sabéis que como siempre podéis participar en esta serie de retos de Skywars, haciendo un comentario en este video con el hashtag terretomasi, vale, terretomasi a ganar si ya no dura terretomasi a ganar con su haz, a ganar una partida sin matar a nadie, etc, etc, etc y el comentario, vale, con más líquidos y que más me mole será el elegido para hacer en el siguiente episodio de la serie de retos en Skywars, vale, aquí ya viene un señor el señor está todo motivado, así que nosotros tenemos que intentar tirarle, vale, tío, cuando venga vamos a girarnos un poquito para acá y venga, 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 hasta luego pringao, jajajaja, ahí está, primera kill de la partida, un saludo para el señor Matilde jajaja, vale, si has dejado por aquí, si más huevada, perfecto, perfecto, ya sabéis que esto es muy complicado porque en la versión 1.9 de Minecraft, ¿vale?, redujeron en Ya lo he dicho infinitas veces, pero lo vuelvo a decir para la gente nueva que está viendo el vídeo Redujeron el knockback, ¿vale? Con lo cual, a la hora de pegar tanto con la espada como con lo que sea Metes mucho menos knockback que lo que hacías en la 1.8 y versiones anteriores Con lo cual, pues este reto es más complicado que anteriormente Por cierto, me falta una pechera, pero bueno, ya la conseguiremos Este mapa en sí no me gusta demasiado para hacer este reto, ¿por qué? Porque hay islas que tiran una barandilla, ¿no? Y si mi objetivo es tirar a todo el mundo, si hay alguien que se queda campeando en esta isla, por ejemplo No lo voy a poder tirar, ¿no? Porque es que están las barandillas y va a ser totalmente imposible, a no ser que le dé un lagazo Y misteriosamente el chaval salga volando, ¿no? Vale, ahí tenemos a otro señor, la cosa es, vale, va full iron La cosa es, ¿cómo puedo tirar a un tío que está ahí metido en el agua? Vale, voy a esperar a que el tío se asome y, Dios, cómo se suba ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Sí! Perfecto, perfecto Oh yeah, oh yeah, GG, GG Oh, pechera de mante, perfecto, tío, perfectísimo Ole, ole, vale, vamos muy bien, ¿eh? En esta primera partida está saliendo todo a pedir de boca, la verdad Está saliendo todo muy bien Y espero conseguirlo, tío, espero conseguir el reto Porque, de verdad, es muy complicado En serio, ha ido un tío al maldito centro O sea, ¿cómo voy a matar a ese tío tirándolo? Si está en el centro ahí campeando, chaval What the fuck What the fuck No, 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 uf, no, uf Madre mía, madre mía Nos ha tocado, nos ha tocado el típico Nos ha tocado el típico que nos va a reventar a flechacas Creo que se está haciendo una foto, ¿eh? Señor, te estás haciendo una foto Se está haciendo una foto, compañero Hola Deberíamos de aliarnos para matar al tío ese Vale, vale, vale Vale, vale, señor Señor, quiero un selfie, vale ¿Qué ha hecho ese tío? Se ha matado solo, tío Pobrecito What the fuck El tío hace selfie, porfa Y se caen solos, ¿eh? Bueno, no pasa nada Un saludo para el señor, tío Pobrecito Que se cayó solo, tío Oye, que a lo tonto, a lo tonto Ya solo quedamos cuatro personas En el medio está una Allá hay otro Y luego el siguiente Que tiene que quedar por ahí Porque supongo que estará campeando en alguna isla La verdad que no lo sé Pero espero que todo esto vaya muy bien Vale, perfecto A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos otra pechera Lana blanca A ver, la han pillado de aquí de la vela Tío, han pillado la lana blanca de la vela Es que si quiero ir al medio, tío Vale, queda un team O sea, queda un maldito team Y el tío que está en el centro, creo O sea Queda un maldito team Y el tío que está en el centro O sea ¿Cómo voy a matar yo a un team? Espero No, sinceramente Espero que vayan a por el tío del medio Por favor, que no vengan a por mí Por favor, que no vengan a por mí Por favor, que no vengan a por mí Por favor Solo pido eso No vengáis a por mí En el centro hay uno, ¿vale? En el centro... No, no, no En el centro hay uno En el centro hay uno Compañeros Compañeros En el centro hay uno Vale, 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 vale Vamos Uy Se cayó Sí, se cayó solo Ahí está, ahí está Se asustó Se asustó Vamos Uf, casi se cae Casi se cae Cáete, cáete Cáete, cáete Se cae Sí Toma 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 Wuhuuu Solo queda uno Y creo que es el que está en el centro O no No lo sé ¿Es el que está en el centro? Sí, tío Es el que está en el centro Madre mía Vale, mi pregunta es ¿Cómo hacemos que el tío del centro, vale? Salga del centro Y lo podamos tirar, ¿no? Porque el reto consiste en ganar tirando a la persona La cuestión es El tío está ahí dentro Dentro de la casa ¿Cómo hacemos que salga? ¿Y cómo lo tiro? Esa es la cuestión Entonces yo creo que lo primero que debería de hacer es Ir al centro Llamar su atención Y luego intentar pirarme a alguna isla A ver si el tío me sigue Mira, no, no, no No, 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 tío Está con el arco Por favor Por favor, señor Bájese usted de ahí Señor, bájese usted de ahí Míralo, tío ¿Cómo lo voy a matar? En serio, el tío no me va a dejar acercarme El tío va a estar ahí campeando toda la isla, tío ¿En serio? Venga, señor Vamos, que llego ¿Cómo ha llegado? Espera, ¿cómo ha llegado? Dios, ¿en serio ha pegado ese saltaco? No No, no, no será verdad No será verdad que el tío No me va a dejar llegar Señor, por favor Déjeme hacerle puente, ¿vale? Solo voy a hacerle un poquito de puente Señor Señor, no sea mala persona, señor Yo solo quería ser su amigo Bueno, vamos a quitar este bloque de madera aquí Porque necesito más bloques, tío Para hacer puente Me da mucho miedo O sea, ese señor Porque es el típico que campea y gana O sea, encima campea y gana Vale, señor Venga, vente para acá Vente para acá Ahí, ahí viene Que viene Que viene, que viene No, no, no No, no, no No, no, no No, señor No, no, no Vale, a ver Vamos a hacer una estrategia, ¿eh? Vamos a hacer una estrategia No, Dios Me revienta con el arco, ¿eh? Vale, voy a ponerme aquí todas estas cosas, ¿vale? Y voy a intentar que el tío venga hacia mí Y lo primero que voy a hacer es tirarle huevos, ¿vale? A ver si cuela A ver si cuela, cuela Venga, señor Dios, cuidado, ¿eh? Porque un par de flechas mal dadas aquí me pueden matar, ¿eh? Venga, señor Vamos Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vale, me la aspiro, ¿eh? Me la aspiro, me la aspiro Ahora sí, ahora sí Tenemos que seguirle ¿Vale? Y cuando el tío venga por aquí Ahí está, ¿vale? Ahora hay que matarle Ahora hay que matarle Venga, vente para acá Vale, 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 vale Uy, 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 casi lo tiramos Uy, casi lo tiramos, casi lo tiramos Vale, aquí adelante tenemos al señor que queda El tío está aquí campeando O sea, no sé realmente qué espera El tío solo quiere dispararme O sea, es lo único que el tío quiere La cosa es ¿Se la va a jugar alguna vez? ¿Y va a venir a por mí? ¿O no va a venir a por mí? Cuidado, señor Voy a jugar mucho, tío ¿Vale? Ahí está, ahí está Vale, vale, me la juego, ¿eh? ¡Muérate! 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 ¡Sí! Toma Reto completado Ajá 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 Toma partidazas Matando a ti Matando a todo cristo Aquí Con la huevada Con la mano Tirándolos a todos A tomar por saco del mapa Así que platanitos Por fin Reto completado En el primer intento Madre mía Yo no sé ni cómo lo hago Pero es que Me saco unas partidazas a veces Que flipas Así que bueno Recuerdo que podéis utilizar Con esta grandísima serie De retos en el que vale Utilizando el hashtag Te reto más así Abajo en los comentarios ¿Vale? Cualquier reto que se oscura Dejarlo ahí Y si la gente De nada de éxito Pues lo haré en el siguiente episodio Y de verdad Espero muchísimo Dejar un super éxito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego madrenitos Adiós Tchau Tchau